Persona por persona, para que nos ubiquen en los dios de... El nuevo presidente, la noche delincuente, fuera ya, fuera delincuente, fuera delincuente, fuera delincuente, fuera delincuente, fuera delincuente, fuera corrupto, ¡Fuera, ratero! ¡Miami dice no al comunismo! ¡No al comunismo! ¡Lléveno a la tabla! ¡Viva el Perú! ¡No al comunismo! ¡No al comunismo!